Pregunta también al señor presidente del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Adelante, señoría. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente, señor Rajoy, la pregunta es sencilla. ¿Respetará al Gobierno español los resultados de las elecciones del próximo 21 de diciembre si gana el independentismo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rufián. Yo, por supuesto, que respetaré el resultado de las elecciones. Son unas elecciones que he convocado yo en mi condición de presidente del Gobierno. Lo he hecho porque el Senado me ha facultado y el Senado puede facultarme con arreglo a la Constitución española. Por tanto, estamos ante unas elecciones legales convocadas con arreglo a las leyes en vigor para elegir diputados al Parlamento de Cataluña. Para esto es para lo que son y, por supuesto, respetaremos los resultados. Hasta ahí podríamos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que sí, las convocó usted desde un despacho, es decir, son ilegítimas porque el presidente de la Generalitat, el presidente de Cataluña es el único que puede convocar elecciones. Dicho esto, no se preocupen porque nos presentaremos y seguramente las ganaremos. Y la pregunta va en esa dirección. Si ganamos, ¿no le veremos recogiendo firmas? Si ganamos, ¿no veremos a esa especie de mirlo blanco de la caverna llamado Pablo Casado acordándose de Companys a ver qué vamos a votar? Si ganamos, ¿no veremos a la señora de Cospedal llamando a filas al Ejército? Si ganamos, ¿no veremos a la policía dando porrazos a la gente que quiere votar ni veremos un ferry con la cara de un piolín en el puerto de Barcelona? Si ganamos, ¿no veremos a políticos electos catalanes en la cárcel? Si ganamos, ¿no veremos juicios prácticamente inquisitoriales en el que se hace besar casi casi a la bandera española a los que están juzgados? Si ganamos, ¿no veremos a usted y a su marca blanca roja y a su marca blanca naranja facilitar la fuga de empresas? Si ganamos, ¿no le veremos a usted aplicar un artículo de la Constitución, el 155, que ojalá aplicara el 47 y el 128, que son mucho más hermosos y mucho más dignos? En definitiva, el próximo 21 de diciembre, señor Rajoy, ¿se comportarán como carceleros o como demócratas? Muchas gracias. Señor presidente. Adelante. Adelante, señor presidente. Bien, yo no sé, señor Rufián, ¿qué quiere que le diga? Con absoluta franqueza, usted dice que las elecciones son ilegítimas, pero luego dice que se van a presentar a unas elecciones ilegítimas. Convendría que fuera usted capaz de explicar esto. En cualquier caso, si no lo hace, puedo asegurarle que tampoco pasa nada, ¿no? Yo lo que quiero decirle, señor Rufián, es que si ustedes ganan las elecciones, solo tienen que hacer una cosa, gobernar, respetar la legislación en vigor, respetar los derechos de las minorías en el supuesto de que ustedes ganan y no perjudicar la economía de los ciudadanos de Cataluña. Y punto. Y nos quedamos todos tranquilos. Muchas gracias. Pregunta también al señor presidente del diputado, don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario.